Es un relato lleno de amor, lleno de esperanza y desesperanza el que entrega Joan Jara en esa entrevista en el Mentiras Verdaderas y es el otro lado de la historia ¿Qué siente usted al escuchar estas palabras? Mucha fuerza de una mujer que durante el tiempo, tantos años, ha pedido justicia no solamente para el hombre, su marido, el padre de sus hijas sino justicia por toda esa gente que yo me crucé Me une a ella ese día y a través de ella sigue pidiendo lo que yo trataba de explicarme ese día Saber la verdad, identificar a la gente saber quiénes eran, una dirección, un hogar, una familia que lo estaba esperando Muchos de ellos después no se pudo seguir haciendo identificación porque nos dijeron que se declaró tétanos y debe haber una gran parte de desaparecidos de chilenos que desaparecen en ese minuto de esos días Mirá que curioso que ella hace mención a una fecha festiva de bandera, alegría, que celebra la independencia, la patria reguardada por nuestras fuerzas armadas Y ese 18 de septiembre fue enterrado Víctor Tres personas Un supolturero, un ataúd Joan al medio, Héctor un amigo de ella y Héctor, el otro Héctor que era yo en esos años, joven lo enterramos sin flor y Héctor y Héctor un amigo de ella y Héctor